En Imarcán nos dedicamos fundamentalmente a hacer instalaciones de riego y de climatización de invernaderos. Nosotros le vamos acompañando al agricultor en todo tipo de tecnología que va necesitando y la que nosotros creemos que debe instalar, acompañándoles tanto en instalaciones de riego como en climatización de invernadero. El cheque de innovación es una ayuda muy importante para las pequeñas empresas porque podemos desarrollar toda la innovación que hemos hecho durante 30 años, la podemos llevar a cabo y podernos proyectar hacia el futuro. Con esta investigación que estamos realizando, vamos a conseguir que gran parte de los agricultores administren mejor sus recursos, tanto el agua como los jabonos, así como paliar los eventos de posibles contaminaciones acuíferas. Las empresas como la nuestra creo que llevamos un gran potencial tecnológico dentro que podemos demostrarlo a la sociedad y a los agricultores para que cada día sean más rentables y sean más respetuosos con el medio ambiente. Feliz.